Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Amigos, ayer durante el 6 Mayor de Atlanta mostraron una imagen Justamente la imagen fue esta de aquí, ¿vale? Y no es solo una imagen, también mostraron un pequeño vídeo de un desarrollador de Rainbow Six Siege Explicando o dando unas pequeñas, grandes pistas de lo que podría hacer el operador, ¿vale? Como estáis viendo, la nueva operación se va a llamar Operation Defreeze, ¿vale? Por cierto, tenéis por aquí mi canal o mi cuenta de Twitter llamada Caramelo Barroja ESP Y por cierto, como estamos viendo por aquí, estamos en directo en Twitch ¿Vale? Llevamos desde ayer, pues sí, desde ayer por la mañana, a las 8 de la mañana creo que empecé Llevamos 28 horas en directo Así que si queréis verme por aquí en vivo, mientras vemos tanto los partidos Conseguís drops como justamente estáis viendo por aquí ¿Vale? Y más cositas, lo he dicho, Caramelo, oficial, ¿vale? Dicho esto, no me engañaros, esto lo he visto literalmente de Core Ross, ¿vale? De Core Ross, ¿por qué? Porque después de estar 3 horas en directo, dejé de verlo Pues justamente a los 20 minutos de dejar de ver el directo del mayor, pum, va, mostraron eso Igualmente lo publicé aquí en Twitter, por eso es importante que me sigáis en Twitter Porque os enteraréis de todo muy rápidamente, ¿vale? Se llama Operation Deep Freeze ¿Qué significa Deep Freeze? Lo tenemos por aquí, ¿vale? Deep Freeze significa operación congelación profunda, ¿vale? Por cierto, Rainbow Six Siege, la cuenta oficial de Rainbow Six Siege, no ha dicho absolutamente nada ¿Vale? Solo mostrarnos ayer frente a 50.000 personas que estarían viendo el directo o los directos de Rainbow Six Siege en todo el mundo O sea, que hagan un anuncio como ese, una temporada o el nombre de una temporada Ante 50.000 personas en todo el mundo Cuando tienes el canal oficial tuyo y tienes mil cosas y no dices absolutamente nada Un poco que quise, ¿vale? Lo he dicho, no han dicho absolutamente nada aquí en el canal oficial o la cuenta oficial de Rainbow Six Siege ¿Vale? Pero bueno, quitando eso, justamente fue ayer de parte de Color Wars, ¿vale? Cuando lo mostró, ¿vale? Como veis justamente por aquí Se sabía desde, bueno, desde que sabemos que Ran iba a ser atacante Que este operador iba a ser defensor, ¿vale? Lo que no sabíamos es que este operador era o va a ser un operador masculino Es decir, va a ser un hombre como tal Y un operador anti-heartbreaker ¿Vale? Vamos a ver el vídeo, en este caso, ya que lo he explicado todo bastante bien Y ya que ha sido él el que ha visto el vídeo y tal Por no ponerme a buscar en los directos de ayer, que fueron literalmente muchas horas Pues lo vemos directamente aquí, ¿vale? Así que vamos a verlo desde el principio, ¿vale? Vamos a ir traduciendo todo lo que vaya diciendo igualmente De hecho, lo voy a poner yo bajito, ¿vale? Para así yo hablar de fondo, ¿vale? Bueno, ayer durante el 6 de mayo como tal Subimos una pequeña revelación Tanto de la imagen que os he mostrado Que por cierto, desde aquí, no lo he comentado Pero el día 12 de noviembre a las 8 de la tarde Se hará la revelación del panel, ¿vale? Porque bueno, lo hice justamente por aquí Así que ya lo sabéis, el día 12 de noviembre, que también estaremos con drops A las 8 de la tarde Tenéis los horarios aquí de diferentes franjas horarias Lo podéis cambiar o... Sí, bueno, cambiar a vuestros países y tal A esa hora, ¿vale? Bueno, vamos a darle un poquito más lejos para... Operation Difference Vale, como ya se ve, va a ser la cuarta y última temporada Por cierto, el operador va a ser de Portugal ¿Vale? Y antes de que se diga nada Quería ver otra cosita por aquí Antes de que se diga nada El cuarto operador de este año 8 va a ser de Portugal Ahora bien Gracias a eso Que el operador va a ser de Portugal Y justamente gracias al cómic de R6 ¿Vale? Que bueno, para la gente que no lo sepa Desde hace un tiempo Todas las temporadas hacen un cómic de R6 Relacionado con todo eso ¿Vale? Para la gente que no recuerde Eso tiene que ver con el juego ¿Vale? Ahora os comento un poquito todo Ahora veis por donde quiero hilarlo Para la gente que lo recuerde Hicieron una cinemática En la que un helicóptero de combate Atacaba a los reclutas De... De... De Rainbow Que estaban entrenándose en torres ¿Vale? En el mapa de torres ¿Qué ocurrió? Mataron a muchos reclutas No sé, no sé cuántos Pues bien En un resumen muy grande Trackearon de donde venía ese helicóptero Ese helicóptero por lo visto Había sido lanzado U ordenado a atacar ahí Justamente por Deimos Y descubrieron justamente Que Deimos ¿Vale? Bueno, Deimos Que el helicóptero salió de ciertos sitios Ahora bien, ¿De dónde salió? Dice Parece que el helicóptero Despegó de un buque de carga comercial Llamado el Rompecorazones Hasta aquí Bueno, sin más Lo guay viene ahora ¿Vale? Que es justo esto Dice Ahora está atracado en la costa de Portugal Wolfgar tiene ahora Un equipo cerca de allí Podrán despegar en breve Es decir Aquí nos hacen indicar Que Podríamos tener un mapa Ubicado en Portugal Ya que los perdedores de Portugal Y podríamos tener un mapa Ubicado en un barco Que fuera un barco De carga Comercial Atracado en un puerto Como tal Poder podría serlo ¿Vale? Lo dicho, tenía esto por aquí preparado Así que ahora sí Ya seguimos con lo que está ¿Vale? Eso como dato Vamos a seguir Con Ross Adelante Sorry para la pausa Me ha parecido muy mal Como han hecho todo esto O sea, por un lado Me ha gustado ¿Vale? Que muestren un pequeño Lo siento por para tanto Pero me encanta hablar De verdad Me gusta como ha mostrado Una imagen Y luego un desarrollador De Rainbow Six Siege Ha dicho cositas Con lo que tiene sinergia Pero es como Tío, ¿por qué lo has mostrado Ante tantas pocas personas? ¿Sabes? Literalmente lo has mostrado A muy, muy, muy En fin Venga ya Mámenlo todo Este es el desarrollador ¿Vale? Bueno, soy Dominic Desarrollador de juegos De Rainbow Six Siege La próxima temporada Está a la vuelta de la esquina Y si no obtienes El último operador Nada más empezar Es posible que aún Quieras revisar El ABC de algunos De los operadores Que están disponibles hoy El Bandit de eléctrico Vale Tanto Mute Como Caid Como Bandit Darán la bienvenida A un nuevo Troublemaker Troublemaker lo hemos solucido Como Alborotador Pero aquí Creo que es más bien Como un nuevo aliado ¿Vale? Porque justamente Si quito mi cámara Aquí podemos ver Que pone Synergy ¿Vale? Synergy O sinergia Es algo que combina bien Con otra cosa ¿Vale? Alguien que tiene buena sinergia Con otra persona Es que se lleva muy bien Con esa persona Aquí Está aquí hablando Colors Vamos explicando Hasta la siguiente Lo he dicho Aquí un operador Que tenga sinergia Con Bandit Con Caid Y con Mute Puede ser un operador Que les ayude A romper los dispositivos Los Hard Breachers Las cargas pesadas Ya sea de Cermet Ya sea de prácticamente todo ¿Vale? Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga ese like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Vale También hace sinergia Con pulse Es un operador Que va a hacer Un buen combo Con pulse Vale ¿Qué cogen ese sin alma? A todo esto Aprender con sin alma No sé quién es Sin alma No sé qué habla de traducción De sin alma Pero bueno Como estábamos viendo Literalmente Lo que pasa aquí Es que de repente Parece ser que pulse Está viendo a una persona Y luego Mute Le tira un C4 ¿Qué tiene que ver esto Con lo anterior? Veremos esto Y luego comentamos Vale Dice no nos olvidemos De Ella Y nuestros otros operadores De trampas Como estábiendo Bueno También va a hacer sinergia Con operadores defensores Que tengan trampas Dice cada uno De los cuales Aporta un ingrediente Único Que se puede utilizar Para crear Algunas estrategias Realmente locas Con este nuevo operador Así que Dice así que Entra al juego Y revisa Bla 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 Perdón Muy guapo el cuadro de aquí La verdad Señor Dominic Muy guapo ese cuadro Vale Que ahora vienen Todas las teorías Si queréis Podemos leerlas Todas O bueno Escucharlas todas Venga Vamos a escucharlas todas Y luego daré la mía ¿Vale? Lo que dice aquí Que tiene toda la razón Del mundo es ¿Esto es un primer vídeo De una serie de vídeos? ¿O es un primer avance De una serie de avances Que van a ir mostrando? Pues seguramente ¿Vale? Estamos a Si es el día 12 Estamos a 11 días Bueno Si a 11 días como tal De saber lo que hace Exactamente Me imagino que a lo largo De estas dos semanas Van a ir mostrando Mucho más cosas ¿Vale? Por cierto También como ha dicho Por aquí Se ha referido al operador Como G ¿Vale? Es decir Va a ser un operador Masculino ¿Vale? G masculino Si femenino Si femenino Por lo tanto Ahí puede Ahí puede Hay que decir Donde ha visto Que es masculino El operador ¿Vale? Tenemos Bueno Han mostrado Muchísima información De manera adelantada Tenemos una operación Llamada Deep Freeze Dice Por lo general El nombre de la temporada Se conecta de alguna manera Con la capacidad O con la habilidad Del operador Yo Eso lo estoy discutiendo Aquí ahora mismo Con la gente Que estamos en directo y tal Y no tiene mucho sentido Es decir ¿Quiere decir que Deep Freeze Operación Congelación Profunda Tiene que ver con la habilidad? Puede ser Pero en otros casos No Es decir Como he dicho antes Operation Neon Down La Daruni ¿Tiene algo que ver El nombre con la habilidad? Prácticamente nada Operación South Legacy ¿Tiene algo que ver El nombre con la habilidad? Nada ¿Vale? Que hay algunas que Bueno Que puedes intentar Tercivesar un poco Las cosas Para que se parezca Sí Igualmente Aquí hay una cosita Bastante interesante Que es justamente Estamos en el 2.0.2 Vale Esto Si os dais cuenta Esta imagen Es justamente Esta de aquí ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que en la imagen Original Que es esta De la derecha Es decir Esta que acabo De ampliar El escudo Y todo Está de manera normal Sin embargo Aquí está totalmente Congelado ¿Vale? Está totalmente Pues eso Está con todo La temática De congelación ¿Vale? El cual que vemos Por aquí Esos pequeños poros De nieve De congelación Tal y cual ¿Son pistas? Pues podrían serlos La verdad Vamos a proseguir Adelante con Ross Lo siento Vale Aquí dice Que el mapa Puede estar en Portugal Vale Y aquí Menciona justamente El tema del barco El barco es Por lo que os he comentado Antes ¿Vale? De este lore O de esta historia Me molaría Que hicieran En el juego Que de hecho Lo están haciendo Pero muy poquito a poco Como van a hacer Con Arkane Y League of Legends ¿Qué es lo que van a hacer Con Arkane Que es una serie De League of Legends De Netflix Con League of Legends Van a hacer Que las historias Coincidan ¿Vale? Pues me molaría También que hicieran Justamente esto de aquí ¿Vale? Que hubiesen mapas Que fueran De la historia Que hubiera Cosas dentro Del Rainbow Siege Que fuesen Con el lore De Rainbow Siege ¿Vale? Como el mapa de torre Actualmente vais a ver El mapa de torre Y hay ciertas partes Que están destruidas ¿Por qué? Pues justamente Gracias a Bueno Por culpa De este ataque Que sufrieron Los reclutas ¿Vale? Vale Aquí dice Está comentando De un operador Que puede disparar Con Balas blindadas Que puedan atravesar Refuerzos ¿Vale? ¿Por qué? Todo coincide Es cierto ¿Vale? Un operador Que tenga balas blindadas ¿Podría hacer sinergia Con Mute, Caiz y Bandit? Sí Porque de momento Que va a poner Enerecerme en la carga Y no sé qué El tío puede disparar A través de la puerta O la pared Reforzada Y lo mata Lo atravesa ¿Vale? Una persona Que esté siendo detectada Por pulse Oye Menganito nuevo ¿Querés el operador nuevo? Está aquí Venga Disparo a través Las vigas Y lo mato Personalmente Me parece una idea Demasiado loca ¿Vale? Un operador Que literalmente Tenga balas blindadas Me parece Demasiado loco ¿Vale? Aparte de Caiden Bandit They already destroyed The game So You wouldn't really Need to shoot Si puedes disparar Contra los padres O sea Padres Lo he dicho Ese es demasiado roto La verdad No hay además Vamos a dejarlo Y luego comento Mi teoría Vale Aquí es donde entra La teoría Que tengo yo Dice Bueno Sería Convertiría Un trozo sólido En hielo Para ralentizar Cosas Así como superficies U operadores ¿Vale? Vale Esta teoría Si que me gusta Es decir La teoría Que ha comentado Era justo la que hemos comentado Aquí en el chat Y la que Creo que estamos más de acuerdo Con todos Que sea alguien Estilo Guamai Bueno Estilo Melusi ¿Vale? Melusi Pone su dispositivo En un lado Y de repente Toda la gente Que esté ahí Se ralentiza En el momento Que se vea Ahora Esto sería De cierta manera En tal aspecto Pones este aparato O lanzas este aparato Porque si dice que se puede Poner en el techo Que tiene que ser lanzado Pones este aparato En la pared Que está reforzada Y la exotérmica La Ivana Los elmas O cualquier Carga pesada Que quiera abrir Esa pared reforzada Se congela momentáneamente Así Para hacer sinergia Con Bandit Que pone la batería Caid Que pone la Ertila Y lo destruye Y Mute Pues que lo inhibe ¿Vale? Eso sí que sería Bastante lógico Que fuera un dispositivo Que congelase ¿Vale? Tanto las exotérmicas Como Ivana Como Semas Como todo eso Con respecto al techo Haría buena sinergia Con Pulse Sí porque En el momento que Pulse Está mirando a alguien Te está mirando a alguien Tú puedes tirar Siendo un operador nuevo Esa habilidad Justamente donde te ha pingueado Y ese operador Que está ahí totalmente Bueno Que está ahí pasando y tal Se queda totalmente congelado ¿Vale? Se le reduce la movilidad Hace lo que sea Acto seguido Con Pulse Y te metes un C4 Y matas a esa persona Que acaba de ser Pues ralentizado Gracias a esa congelación Creo que eso sería Lo más probable ¿Vale? Al final Es un operador Que se puede utilizar De muchas maneras Si es así ¿Vale? Vamos a terminar De ver todo esto Y ahora os comento Cómo se puede utilizar Ha dicho Que aquí podría congelar O parar Ciertos dispositivos Durante cierto periodo de tiempo Sí a mí me gusta Bastante No sé si esto es el primer En una serie Quizás no hay una Cada día O quizás es el primer A ver yo Personalmente dudo Que durante Aquí dice que Puede que tengamos Un teaser O un mini avance Todos los días Del mayo Teniendo en cuenta Que son Diez días ¿Vale? Porque sí Es el día 12 Pero de mayo Hay dos días de alcanzo ¿Vale? No creo que vayan a meter Diez vídeos De avance Es que no hay un operador Con tantas cosas ¿No? O sea Diez vídeos Demasiado la verdad ¿Qué eres? ¿Caramelo el día de Precision? No puedes ser amigo Es complicado ¿Vale? Creo que habrá Cinco vídeos Y tal Con avance incluido Pero incluido Trailer de temporada Trailer de operador De la habilidad O sea Y a todo el mundo Gente A todo el mundo Que está aquí en el chat Bienvenidos Vale Aquí ya habla de eso Vale Si este operador Es justamente Como lo hemos comentado Con esta teoría Bien Bien Locochona ¿Vale? De que fuese justamente Un operador Que pueda Congelar las cargas Pesadas Cargas exotérmicas Y que a su vez Pudiese congelar A enemigos A través de paredes A través de suelos Y tal Se puede utilizar De dos maneras ¿Vale? Una Siendo un personaje Ancla Jugándose Combinándose Con el bandito Con que hizo Con Mute O siendo un personaje Romer Y ayudándose Con otra persona Para hacer tal ¿Vale? Porque es así ¿Vale? También se puede jugar Desde punto Ayudando a cuando Vayan a romper el techo Oye pues mira Acabo de cogelar A una persona Aquí No sé La verdad Igualmente Para esto Todavía quedan Pues quedan Pazan de tiempo No sabemos Si esto va a ser lanzable Si se activa Entiendo que se activa Justamente En el momento ¿Vale? La verdad Incluso Puede ser Que sea Algún tipo De Shoplete ¿Vale? Que le metas Con el Shoplete Y se coge Durante un tiempo Aunque A ver Se supone Claro Que luego me pongo A ver Justamente Esta Imagen ¿Cuál era? Aquí Perdón Aquí justamente Me pongo a ver Esta imagen De aquí Y digo Es que aquí no se ve Nada Como tal Pero claro Entiendo que no te van a mostrar Nada ¿Sabes? Justamente aquí No lo sé La verdad Bueno Decidme en los comentarios ¿Qué opináis Al respecto de todo esto? Estaremos en directo Vamos a hacer una cosa Locochona Con Es que no quiero que se vea así Nada que no se debe Vale Justamente esto Vale Amigos Justamente Esto para aquí Este es el horario de los directos ¿Vale? Tanto ayer como hoy Podrían mostrar algo ¿Vale? ¿Podrían mostrar algo? Sí No lo sé Mañana el día 2 No porque es descanso ¿Vale? Del 3 al 7 Podrían mostrar algo Pueden hacerlo Del 10 al 11 más lo mismo Y el 12 igual ¿Vale? El 12 es el día top Se supone ¿Vale? Esto en este caso Para la gente que quiera conseguir los drops ¿Vale? En fin Lo he dicho Me gusta bastante esta última teoría Porque además Creo que ser un personaje bastante versátil Ahora habría que ver Si esto es lanzable Si es un soplete que se pega O metas ahí al techo Lo que sea Si tienes cooldown de esto Entiendo que sí Tendrás cooldown para poder utilizar esto Si tienes Este objeto O esta habilidad Limitada o ilimitada No lo sé A ver Ilimitado sería raro Porque entonces podría escoger a todo el mundo Que estuviera encima tuya Sería bastante raro La verdad Pero bueno Amigos Sin más Sigo para aquí en el directo Y nada más ¿Vale? Dale un buen like al ricotazo vídeo ¿Vale? ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes